Bueno, acá la pelota la tiene para conjuntura, acá el Fantori, que recién ingresó, entregaron allí para el futbolista, era Martínez que se venía, bueno, ganó bien López, eh, Granquite López, allá la pusieron a correr a John Leron, está en el área, buscará acomodarse, tiró, pegó en el palo, gol, gol de Wander, gol de Wander, y reapareció, allí el cantante, John Leron Pereira, el brasileño, ya había tenido dos o tres posibilidades, pero esta fue la vencida, la mandó a guardar Soberio, Quiste de Diego López, en terreno de huracán, se la dio para Gilson Izquierdo, y este le dijo, allí a John Leron, tomá John Leron, vos que estás bien físicamente, revolvete, John Leron llegó, y tenía poco ángulo, y le pegó, allí incrustada, contra el segundo palo de giles, cerradita, para decretar el tan ansiado tanto del conjunto de la avenida Oliver de Alegrete, de Alegrete llega el tanto del erenco negro y blanco John Leron, John Leron Pereira, el cantante, con la guitarra, bajo el brazo del autor del tanto, a los 36 del segundo tiempo, Wander, uno, huracán de Paisanducero. Momento clave del partido, aparece cortando notablemente Diego López en el sector de la mitad de la cancha, y después Gilson se la puso notable, filtrada entre los zagueros, pero hay una cosa muy clara, el delantero se la buscó, hizo el enganche, abrió el pie derecho, cambió la pelota sobre el otro sector, la pelota dio en el palo, y se metió lentamente en el arco de giles, en el arco de huracán, y John Leron Pereira, el pitle del gol, abre la cuenta para Wanderers. Zorrilla, más fútbol para más gente.